Música Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Me espero y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Y me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual Que el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido sería tan feliz Música Sigue el chavo Música La gente pasa y pasa siempre tan igual Música El ritmo de la vida me parece mal Música Era tan diferente cuando estabas tú Música Música No hay nada más difícil que vivir sin ti Música Música Surprendo en la espera de verte llegar Música El frío de mi cuerpo pregunta por ti Música Y no sé dónde está Música Música Si no te hubiera sido sería tan feliz Música Música No hay nada más difícil que vivir sin ti Música Música Sufriendo en la espera de verte llegar Música Música El frío de mi cuerpo pregunta por ti Música Y no sé dónde está Música Si no te hubiera sido Música Sería tan feliz Música 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 Música